Cuando estamos en público muchos se avergüenzan de su fandom, sin embargo hay otros que orgullosos demuestran el fandom al que pertenecen, echemos un vistazo a los casos más increíbles. Arrancamos con esta chica que fue captada en un bus, ella no tuvo problemas para ir en transporte público llevando su jean de cartón. Ahora nos vamos a Perú, aquí una chica no tuvo vergüenza en tener una cena romántica con su idol de cartón, dime amiga, ¿tú te atreverías a ir sola con tu idol de cartón y hacer lo mismo que esta chica? Esta chica tomó su idol de cartón en escala real y lo llevó a su graduación, sin duda una fan orgullosa. Pero si hablamos de fans orgullosos, este sin duda se lleva la corona, este chico que trabaja haciendo deliveries no tiene ninguna vergüenza en que todos sepan que Blackpink es su grupo favorito, dime amigo, ¿tú te atreverías a hacer algo similar cuando vas solo por la calle? Este niño sin duda me llena de orgullo, él no tiene problemas a la hora de tomar el autobús y demostrar que es Arnie. Todos tenemos mochilas con llaveros o pines, pero te apuesto a que tu mochila no luce así, estas chicas no sienten vergüenza de demostrar que son muy fan de sus vallas. Ahora nos vamos a México, aquí un vendedor de churros no tuvo mejor idea que ponerle de nombre a su negocio Las Pinks. Sin duda este vendedor también me llena de orgullo. Esta chica fan de Stray Kids tenía que ir a un concierto de sus idols, ella no lo dudó y se puso en la cabeza la famosa piña de Stray Kids. Hay que ser bastante valiente para hacer esto, mira esta chica que no dudó en pasearse por las calles vestida de chimi, dime amiga, ¿tú también harías lo mismo? Estas chicas no sienten vergüenza a la hora de demostrar su amor por BTS, solo mira su outfit inspirado en chimi y tata. Tú que siempre estás por las calles, ¿qué harías si te encontraras un gran cartel de tu grupo favorito? ¿Te atreverías a hacer lo mismo que esta chica o te daría vergüenza? Escríbelo en los comentarios. Cuando se acerca Halloween todos alistan su disfraz, pero ¿por qué no vestirse de tus idols favoritos? Estas chicas no sienten vergüenza y se pintaron de un Armibon y un chimi. Hablando de Armibons, estas chicas fueron captadas en un estadio, ellas iban disfrazadas de Armibon. Por cierto, ¿qué rayos es eso? Dicen que los borrachos no mienten. Estos dos se pasaron de copas y no dudaron en demostrar su amor por BTS. La próxima vez que vayas a un concierto K-Pop, asegúrate de que todos se enteren quién es tú vayas. Una capa con un rostro puede ser una gran idea. Algunos usan sus autos para demostrar cuál es su grupo favorito. Una calcomanía es genial, pero es muy común. Estas personas tienen los nombres de sus idols favoritos en la placa de sus autos. Ahora que viste este video, dinos en los comentarios, ¿qué es lo más loco que hiciste en público? No olvides dejar una manita arriba y compartirlo con tus amigos. Ahora en pantalla te dejo otros videos como este, solo debes pinchar en alguno de ellos. Si te gusta todo lo relacionado a Asia, deberías hacerlo. Soy Ronge Nakem, nos vemos en la próxima.